No tengo idea, sigamos mañana mejor. Había que borrar los códigos de falla. Tú saliste del DOC, ¿cierto? Sí, por. Se nota. Los especialistas destacan por su calidad, su compromiso y porque aplican la más avanzada tecnología. Postula en duoc.cl Chile necesita especialistas. Duoc UC los forma. Canal 9, Bio Bio Televisión. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Inmobiliaria Paz y su campaña Gastos Operacionales Gratis. Colegios Concepción, proceso de admisión 2017. Coenco.cl Acális, residencias adulto mayor. Presentan, Noticia Central. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Noticia Central. Aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, día lunes, 5 de diciembre. Vamos a revisar las informaciones más importantes de toda esta jornada. 20 horas, con 30 minutos en punto. Comenzamos de inmediato con la revisión de titulares. Delincuente herido fue el saldo de un tiroteo entre funcionarios PDI y un grupo de ladrones que robaron dinero desde la clínica de la mujer. Hecho ocurrió a plena luz del día, provocando temor en transeúntes. Entregan cifras del balance del actual la región del Bio Bio. Autoridades satisfechos con disminución de delitos de mayor condensación social. Sin embargo, aumentó número de homicidios. Antisociales se llevan varios días desmantelando las ruinas de la fábrica de paños Bio Bio en el sector Aurora de Chile, en Concepción. Un 65% de avance presenta la costanera Chihuayante, obra en la que se han invertido cerca de 5 mil millones de pesos y que debe estar terminada en marzo, el próximo año. Y un buen fin de semana tuvieron los equipos locales de la primera división Guachipato. Y la Universidad de Concepción ganaron y salieron por ahora del fondo de la tabla. Y la Universidad de Concepción ganaron y salieron por ahora del fondo de la tabla. Bueno y vamos a comenzar con lo siguiente. Un violento asalto perpetraron delincuentes en la unidad de maternidad del...